Reggae y Love Street Voy a sembrar buena semilla En Uruguay esta noche queremos sembrar de la buena semilla Reverdeciendo Reverdeciendo Va resurgiendo Va resurgiendo Va reverdeciendo Bruta como son las veces Desde la misma vez Y como el reo que fluye Se diluye transparente Poca para estar pendiente Con ojo despierto en la frente Nada de lo que sucede aquí es por ningún accidente Todo tiene un porqué Si todo tiene sus razones Un plan cosmico perfecto De infinitas proporciones Tumba en carajoles Retumbando por estate en corazones Anunciando y transmitiendo para todos los rincones Que reverdeciendo Va Que reverdeciendo está Va resurgiendo ya Lo natural Lo original Lo esencial Reverdece ya todo hace que especera La oscuridad entre la piedra y el concreto Mira volverá a brillar Ahí va la vida Que va abriendo Se pasa entre las falsas Haciendo a un lado Lo artificial También lo falso Se borrarán los pasos De esta enfermedad Si está permitiendo El nacimiento De una nueva humanidad Comunidad mundial Atentos Que eso es lo que viene Comunidad mundial Y que me canto a que le suene Óyelo Y que me canto a que le suene En todo continente Y que mi beso Y que a mi beso aquí se le ve Y que por los aires Que por los aires Libre vuele Reverdeciendo Va Reverdeciendo Está Va resurgiendo ya Va resurgiendo ya Oye Lo natural Lo original Lo esencial Y yo Voy a sembrar Buenas semillas Voy a cuidarla Todos los días Alimentarla con agua Y con luz del sol Porque mañana Ella será mi medicina Hoy voy a sembrar Buenas semillas Voy a cuidarla Todos los días Alimentarla con agua Y con luz Porque mañana Me dará mucha alegría Muchas gracias Buenas noches Mucha luz Gracias por la invitación Participar Con mucha cara Un placer Estar aquí En la calle misma Colaborando Y compartiendo Con toda la gente Chale un ruido Por favor A sonidero Mandinga Carlos Controles Gracias 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 Gracias. Gracias.